Hola, ¿cómo están? Bueno, recién salimos de la charla de vacunación materna. Súper interesante. Hablamos de los estudios, de las vacunas que ya están implementadas y de los tiempos de vacunación, sobre todo de las vacunas que ya están implementadas, que tienen distintos objetivos dependiendo del tipo de vacuna. Y bueno, el tiempo de la vacunación de la madre es importante, sobre todo en algunos aspectos en relación a la protección del bebé. Entonces, bueno, Ricardo, te doy la palabra si querés comentar alguna de las enfermedades que podemos prevenir vacunando activamente ahora durante el embarazo. Yo creo, Vanessa, que la plataforma de inmunización materna, que es una plataforma clásica, tenemos que pensar que empezamos vacunando contra el tétanos y eliminamos el tétanos neonatal con la inmunización materna. Entonces, es una plataforma muy... Desde el principio de la inmunología se empezó a pensar vacunar a la madre para transmitir y hacer inmunización pasiva, el concepto de inmunización pasiva, que protege posteriormente al recién nacido. En el caso del tétanos, bueno, hay protección materna y protección también del recién nacido. En otras situaciones, como es el caso de pertussis, en tos convulsa, ahí no se protege a la madre, sino que es básicamente la protección del recién nacido antes de que, sobre todo los primeros dos o tres meses, en que no podemos dar la vacuna de pertussis en el lactante, ¿no? Exacto, exacto. Y eso, en relación a pertussis, un punto importante que me pareció es que, bueno, el tercer trimestre es óptimo para el pasaje de anticuerpos, pero también tenemos que pensar que la vacunación tiene que ser 15 días antes del parto. Entonces, que la estrategia de vacunación va a tener que ir en relación a la idiosintestinidad de cada país y a la oportunidad para reducir la barrera en cuanto a la vacunación pertussis. Sí, y se habló muy bien y la que hizo la presentación de Barreras fue muy interesante en la charla. Planteó cada una de las barreras que se plantean. El tema del personal de la salud, cómo influye, cómo hizo énfasis ella en la educación del personal de la salud para que realmente podamos dar la información adecuada a la mujer embarazada. Exacto, exacto. Vimos el personal de la salud es clave para la recomendación de la vacunación materna. Y después vimos dos enfermedades también importantes para la embarazada y que también mostraron evidencia en proteger al bebé en los primeros meses que son influenza y COVID. No sé si quieres hacer un comentario. Sí, ahí la disyuntiva, bueno, lo más importante es la protección de la mujer. Exacto. Por supuesto, la transferencia de anticuerpos, ya hay muchísima evidencia de la importancia de vacunar influenza para el recién nacido, sobre todo los primeros seis meses que no podemos dar todavía la vacuna de influenza. En el caso de COVID hay menos experiencia, pero bueno, también la importancia de proteger a la madre. Exacto, exacto. Y la evidencia de protección al lactante. Sí, y después, bueno, la verdad que lo que vimos después de la parte de investigación y desarrollo, la vacuna de streptococco beta-amorítico del grupo B se está desarrollando desde que yo era chiquito, así que imagínate, digamos. Sí, se dieron avances. Sí, algunos avances se han visto, sí. Pero ya Carol Deiker la mostró y te digo, ella la mostró, creo que fue el primer ICA que fui y ya empecé a escuchar eso hace 30 años. Entonces, la verdad que llama mucho la atención de que una plataforma similar como es el polisacario conjugado todavía no se haya podido poner en el desarrollo. Exacto, exacto. También hablamos de los puntos de corte de inmunogenicidad, el correlato de protección, ¿cómo se iba a evaluar la respuesta de la vacuna? Hacer un estudio de eficacia también era difícil porque tenía que juntar un gran número de mujeres embarazadas. Definitivamente. Así que bueno, en eso está la disyuntiva, ¿cómo se va a medir, digamos, el impacto de la vacuna posteriormente cuando el caso de ser implementada? Sí, y finalmente, si se sea respiratorio, creo que es una BD. La BD, coincidimos perfectamente. ¿No se acrómoda? Al igual. Con la BD, dos estrategias de vacunación. ¿En el embarazo o anticuerpo? Las dos pasivas, creo que es la más importante a través de la transferencia de anticuerpos. Podemos comentar un poco de la vacunación en embarazada que ya está muy cercano a la aprobación. Va a ser, bueno, recientemente se aprobó para adultos la vacuna, para mayores de 60. La vacunación, la inmunogenicidad materna está un poquito más atrasada, pero vamos a verlo ya. Ayer estaba hablando con Andrew Pollard, que él está en la CONAIM, digamos, en el NITAC, en la Comisión Nacional de Inmunizaciones del Reino Unido, y ellos ya plantean estrategias de prevención para el año que viene. O sea que evidentemente ya está. Y por el otro lado, la anticuerpo monocloral, que también promete mucha eficacia. Y bueno, son dos estrategias. El embarazada, el bebé, hablaban de un mundo ideal, usar las dos estrategias, pero bueno, hay que ver las políticas de vacunación, muchísimos aspectos. La estacionalidad, la estacionalidad, que es fundamental en la ciencia respiratoria. Exacto, pero exacto, un gran desafío en materia de inmunización en lo que se va a venir para ciencia respiratoria. Bueno, un gusto. Ricardo, gracias por compartir esta charla. No, por favor, muchísimas gracias. Un placer hablar con vos.